si bien este vídeo le va a arder a los simps de lalice y a las morras básicas lastimeras de internet tal cual como pasó en mi vídeo dándole unas nalgadas a los fans de lalice que por cierto ha sido el vídeo más polémico de este canal hasta el momento que estoy grabando este la dinámica va a ser similar a la del vídeo anterior sólo que en ese vídeo critique el comportamiento de la gente y en este ya se criticará directamente es el comportamiento de lalice bueno hace unos días estaba en twitter y que la lice era tendencia y mi intuición me dijo que esa tendencia era por algo similar a la polémica que hubo por la foto que le tomaron una vez marchando claro cuando sabías tendencias por algo de eso o sea créanlas que si no es porque haya hecho algo bueno algo no siempre es por algo de alguna burla y resulta que el canal 1 publicó la siguiente noticia y ya lali salió haciendo un vídeo de cinco minutos en instagram martirizándose se hace la víctima además de decir que imponer medidas legales contra el canal 1 bueno empecemos por analizar lo que dijo en el vídeo es una persona que evidentemente de las que tira la piedra y esconde la mano que recordar que ella se burlaba el sobrepeso de eduque que por cierto al igual que igual y que igual y opina y veto coral a ustedes no les queda bien hacer este tipo de burlas ustedes también son unas ballenas en serio es como si un indigente se burlara de alguien es trató uno por ser pobre y vivir en una casa de lata que es la misma vaina por favor que me están diciendo pero bueno ella hacía eso cagada de la risa cuando estaba a principios cuando estaba a principios del 2018 en guerra universitaria se burlaba del todo el puto mundo pero cuando le comenzaron a hacer burlas a ella y si se quejaba pensó que por tener cierta ideología política y estar en un grupo de memes nunca le iba a pasar nada pensó que disimular todo su peso con filtros y ángulos además de estar con una ideología políticamente ferviente desde ese entonces iba a ser inmune a las bolas y a las críticas error se te olvidó una cosa amiga la lis eras una youtuber y una youtuber que podría decir que es medio relevante e hiciste otra cosa que más adelante hablará de lo que fue lo que detonó estas burlas mañana no hoy mismo me dijeron que hoy mismo hoy me da risa que en ese vídeo que subí a instagram que dice no lo hago para generar pesar porque ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo cuando haces este vídeo llorando es más son puras lágrimas de cocodrilo se nota que ese llanto es muy forzado parece aparte que eso ya es costumbre en ella siempre apelar a que es mujer acceder a exagerar las cosas a dramatizarse y prácticamente a pedir entre lilias por favor no me hagan burlas hágansela a los demás pero a mí no por el simple hecho de ser la lis por favor ya no más ya que se acabe que se acabe estoy en el país y que se acabe por dios bendito que se acabe de cierta manera se puede asegurar que es una persona narcisa a la cual no le gusta que le señalen ningún tipo de defecto no sólo los físicos sino también actitudinales y de su personalidad y el arma para combatirlos por parte de ella en vez de superarlos es acudir al pesar como los niños mimados consentidos esos niños que acudían al pesar de los adultos a llorar y eso sólo para que les tuvieran lástima y que les complaceran sus caprichos así es el comportamiento del Alice Smagel una actitud bastante infantil o sea es una chica bastante infantil quiere ser vista como una deidad y de cierta forma toda esa gente como esas morras básicas doblemoralistas arenosas que ay me da ansiedad que se burlen del físico de la gente lo siento daryl te lastimé la vagina y de la falacia de que uno no puede burlarse de alguien por el simple hecho de ser mujer y la tal falsa solidaridad femenina conjunto a los sims que siempre le están alabando las cosas que le están ahí simpiando en vez de ayudarla lo que están en vez de ayudarla lo que están haciendo es fortalecer ese narcisismo de ella en serio me las quieren dar de que están ayudando a la sociedad toda esta ralea de gente cuando en realidad lo que están haciéndole es un mal a esta chica en serio antes le están haciendo mejor los que comparte los que compartimos memes o los que le hacen alguna crítica porque al menos si le están diciendo hombre usted no es lo que está haciendo no lo está haciendo bien de alguna u otra forma así sea por medio de la sátira y el humor mientras que la otra gente lo que hace es acolitar ahora también se puede ver que es una persona que no sabe lidiar con el precio de la fama toda persona famosa va a ser blanco de burlas y críticas constantes eso es una ley como la ley de la gravedad vean a bad bunny daddy yankee muchos actores de hollywood muchos deportivas de muchos deportistas famosos el james vean uno puede decir que el mantiene un cuerpo bien es pinta le llueven viejas de todos los países del mundo y lo digo literal que con ese físico nadie se burlaría de él y vean el man es le hacen burlas por tartamudo por las cosas que dice por le han hecho memes por las caras y gestos que hacen los partidos o sea se han visto ese meme donde sale como volteando los ojos eso es un meme bastante viral le hacen memes también y le hacen críticas por el nivel deportivo que tiene actualmente sí entonces es una persona que pese a que uno dice que físicamente está bien le hacen críticas y es una persona muy muy famosa a nivel mundial natalia parís vean en la década del 2000 de ella se burlaban mucho por su forma de hablar y hasta le hacían parodias en los medios de comunicación porque el alis dice los medios de comunicación deben ser responsables cuando ellos mismos también hacen parodias y todo que está diciendo responsabilidad ni que nada responsabilidad no es acoritarle los caprichos al alis ni la lloradera y ustedes creen que ella que todos estos famosos que cabe mencionar lidian así con la fama de la misma manera del alis las preguntas tan chimbas no aparece simplemente tantas críticas que reciben a diario estarían muy estresado sí o sí si se ponen a ponerles cuidado deben saberlas ignorar e incluso hacer bromas con ellos hacerse bromas ellos mismos y saber reírse las bromas que les hacen la ley más bien debería era compartir los memes que le hacen a ella reaccionar a ellos en su canal en su canal compartirlos en sus redes sociales y reírse de ellos si uno deja el narcisismo y aprende a reírse de sí mismo usted domina el mundo porque no hay burla que le afecte le estoy dando un trucazo para que dominen el mundo usted es invencible si usted hace si usted aprende a burlarse de usted mismo yo uso muchos memes pesados y me burlo todo el mundo y sé que si en algún momento me hiciera el meme sobre mi físico yo me reiría también es más el problema de esta gente como la lis que comparte esta filosofía barata es que se toman las burlas y memes de manera personal y las personas que toman las cosas de manera personal pierden cuando muchos que publican estas cosas ni siquiera es que odien a la lis o les importe lo que pase o deje de pasar con la vida de ella a que le toman fotos en la calle si bien no voy a defender eso porque no es algo que esté bien por más famoso que seas es algo que inevitablemente va a pasar desafortunadamente cuando eres famoso si no hay que ver los paparazzis y vídeos que siempre filtran de famosos en la calle o las fotos que les toman entonces si la lis usted es una persona que no estaba en la capacidad de soportar las consecuencias de la fama si usted se viera si usted se hubiera dado cuenta de eso no o sea si usted sabía que no iba que no le gustaba soportar este tipo de cosas no se hubiera dedicado a ser youtuber en serio creíste que si te iban que si te volvías famosa te iban a ver como una deidad incuestionable libre de burlas estás equivocada porque ni el papa francisco se salva de ello es como ciertos youtubers a los que he criticado y les he hecho parodias y me dicen ahí no critiques mi contenido si no te gusta no lo mires y ya creyendo en la falacia de que criticar es sinónimo de que la gente de que uno le esté pidiendo a la gente que los deje de ver o que dejen de hacer contenido cuando una crítica se hace es para medir calidad simple así que pues fresco tranquilo además la irreverencia es algo natural del ser humano y está bien pedirle al ser humano que deje de hacer burlas y hacer comparaciones chistosas es tan absurdo como decir que dejemos de respirar ya que consciente o inconscientemente estamos relacionando formas y figuras todo el tiempo en la cabeza porque les guste o no siempre encontramos los defectos y parecidos con objetos animales otras personas incluso otros seres vivientes así que y no sólo con el físico sino también con las cosas que decimos hacemos todo el tiempo hay comparaciones ahora deje de ser tan hipócrita aparte de usted burlarse también de gente usted es la que primero acude donde vicky dávila para que le ayude con el tema del bullying y después le clava el puñal el puñal por la espalda haciéndole vídeos y trinos en contra de ella o sea sí vicky dávila es una periodista pésima pero si yo veo que una persona me ayuda en un momento así yo no me le voy a ir en contra de esa manera ya que tiene que ser que esa persona le haya hecho una cagada a uno para que uno se le voltee pues sí si la persona ya la cagó con uno pues ahí si uno se le voltea o lo que sea pero si es una persona que lo ayuda y no sé que uno no se le voltea si no se le va a ir en contra porque pues hay una gratitud no para que se vayan haciendo la idea de lo rastrera y solapada que es esta la lesaja se vayan haciendo de cuenta qué clase de persona es oyeron la persona que tanto defienden estos sims moralistas ella en el vídeo dice he sido fuerte demasiado me dio le filtrar una foto sin ángulos ni filtros y hace severo drama chespiriano pide a gritos que le dejen de hacer memes y hace mil vídeos en su canal haciéndose la martín y cada vez que le hace una burla sale chillando para llamar así la atención y el pesar de la gente vean el polo polo da mucho cringe dice muchas estupideces quiere vivir de gorra del estado le lambra el centro demoniaco está aliado con una corrupta como la milf de cabal pero algo que se le valora es que es un tipo que ha salido que ha sabido lidiar bien con la crítica las burlas y el mantoneo a que es muy fuerte el bullying que le hacen al alice una vida que sólo que sólo es relevante cada cierto tiempo hay semanas enteras en serio que uno no ve ni un solo meme del alice en serio hay semanas que esa vía no o sea le hacen memes pero hay semanas que no le hacen o sea esa vía pasa a veces desapercibida por mucho tiempo de cambio miguel polo polo uno de burlas del man a diario no hay día que uno no vea un solo meme del man que por cierto son memes muy muy finos yo me río y los comparto esos memes de polo polo son muy buenísimos son buenísimos pero el matoneo a polo polo es mucho más cerdo es mucho más denso es mucho más fuerte se le han burlado hasta de la propia familia le hacen fake news tiene influencers que le tiran mierda todo el tiempo a eso súmele que se metió al senado donde aparte de las burlas de internet tendrá las burlas de sus mismos compañeros políticos ir en contra de la izquierda y el petrismo que está muy de moda es prácticamente echarse a todo el mundo enemigo más cuando con el man que se está liando con alguien tan corrupto con el centro democrático incluso donde le han filtrado cosas de las que fm cosas privadas y recibe insultos todo el tiempo en sus redes sociales y en sus páginas de fm y aún así el man yo lo veo muy maduro en ese sentido hasta hasta el mismo man ha subido vídeos reaccionando a los memes que le hacen se mete a los grupos donde le hacen bullying y el man publica maricadas se ríe del mismo y sabe lidiar con la gente que le insulta todo el tiempo hasta puso a los haters de fans destacados en su página de facebook ese es un verdadero hombre eso sí es saber lidiar con la crítica las burlas y los insultos en general con la fama el man sabía que el ser famoso que el ser famoso traería esas consecuencias y fueron tantas las burlas que lo dieron a conocer y estas mismas burlas aparte de darla a conocer lo subieron al senado porque como dicen por ahí no hay propaganda mala a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente y la ley llorando porque se vuelve viral cada cierto tiempo gracias a las burlas que le hacen antes agradezcale el señor al alis al canal 1 que le dio alguito de relevancia en los medios porque su contenido es tan irrelevante que ni siquiera da de qué hablar la gente que la sigue y la ve son puros boomers que se dejan tramar por palabras bonitas y sims que ni les importará el mensaje que deja si no se jalarán el ganso mientras ven sus vídeos con su físico otra vez va a empezar de cachondo señor ya párele demasiado tarde me abundaron las ganas de caldear aquí voy no espérese señor porque se está quitando la rosa al igual que que wendigir calo bien a wendigir solo la siguen por el físico es que hasta la wendigir fue obesa un tiempo coincidencia no lo creo ay hablé con mi abogado e hice que el canal 1 borrara el post porque si no yo iba a imponer una demanda porque me ansiedad que me hagan memes eres un tonto muchacho a mí sí que me emputa la gente que gasta el sistema judicial en pendejadas da muchísimo coraje de eso hablé en mi vídeo mendigos del sistema judicial el sistema judicial está para usarlo para vainas serias que valgan la pena no en caprichos de niñatos influencers la lista es tan patética que como le quedó grande ganarse el respeto de la sociedad debe acudir al sistema judicial para hacerse respetar porque simplemente la gente no la toma en serio y eso deja mucho de que hablar así son los perdedores así conocí gente que como ella gente que no los respetaban por ser demasiados patéticos la única forma que tienen para hacerlo es usar el sistema judicial o alguna autoridad que los acudije están como el tonto de la cárcel que tiene que darle culo a un man más grande para que éste lo defienda así literal volverse en las mozas de un man en la cárcel para que los defienda gente que en el colegio tiene que acudir a los coordinadores y a la rectoría para que los defienda porque ganarse el respeto de sus compañeros les quedaba grande eso me recuerda una anécdota la anécdota no la viví directamente no la presencié me la contaron recién llegué de nuevo al colegio donde me gradué era una vieja que tenía una chucha impresionante tenía más chuchas que todos los petristas que estaban en la plaza de Bolívar en la posesión de Petro en serio esa vieja tenía una chucha horrible y era de esas que uno no les podía que no le podía decir nada porque ya se ponía sensible a llorar y no sabía llevar bien las críticas pero eso sí cuando se burlaba de los demás ahí sí ahí sí 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 era muy básica la morra la vieja un día unos chinos le hicieron una borla por la chucha y pues también era eso también la personalidad y todo eso era tan asquerosa que ni los mismos amigos la respetaban era una persona que por su aseo personal y su personalidad de mierda no se la aguantaba nadie y pues los chinos le hicieron una burla de eso chinos era un meme andante en la china un día yo no sé le hicieron una burla no sé que exactamente fue lo que le hicieron pero sé que estuvo heavy y acudió a los profesores y coordinadores para tomar medidas contra ellos al respecto cosa que no sirvió de nada porque la burla ya estaba hecha los chinos ni siquiera los echaron por mucho les pusieron una sanción y una suspensión y ya según lo que me dijeron y aún así a pesar de eso no aprendió y la china seguía descuidada con su aseo personal habían pasado dos años después de eso que me contaron y aún así yo sentía el olor a chucha cuando me le acercaba a ella y al sol de hoy aunque ha mejorado la limpieza la personalidad se volvió más mierda de lo que es y hace poco amenazaba a gente con demandas y toda la vuelta porque es gente que en vez de mejorar su personalidad cambiar sus defectos y resaltar sus cualidades para que así mismo la gente los admire prefieren seguir siendo unos patéticos y creer que el mundo debe soportarse sus defectos solo por el simple hecho de existir y la verdad con estos actos lo que hacen es que en vez de ser temidos y respetados usando el sistema judicial o alguna figura que los ampare de autoridad lo que hacen es que la gente les pierda aún más el respeto y Lalis yo de usted no me hubiera curtido de esa manera diciéndolo de la demanda porque listo el canal 1 borró eso pero es que la gente ya lo vio vean es que hasta yo tengo el pantallazo la gente ya lo viralizó al día de hoy sigue siendo viral esa noticia pese a que ya la hayan borrado lo que se sube a internet no se puede borrar ya se curtió es más eso se los digo para las chicas que en algún momento se les antoje subir algún pack o algo así si ven que no les gusta que vean sus fotos en internet que las vean mucha gente no confíen en nadie no le manden packs a nadie en serio si ven que ya si a ustedes les vale huevo que las vean en bola todo el mundo pues está bien o sea suban las fotos íntimas que quieran a internet pues si no les afecta pero si hay chicas que pronto se sienten afectadas por esto y no suban fotos a internet porque lo que sube en terreno se puede borrar y nadie lo salvó a usted de un pantallazo así hayan aplicaciones en android que notifiquen pantallazos desde que existe el computador siempre va a haber alguna forma de burlar esos sistemas así que tengan cuidado con lo que sube en internet por dignidad yo de usted no hubiera hecho eso la lista todos los días ha sido objeto de burlas y esas amenazas no intimidaron a nadie eso sin contar que la imagen es retonda hay memes mucho más chistosos que ese muchos memes más chistosos que publican en internet todo el tiempo así que deje la lloradera que lo solo hace que la gente la repudie más es más hasta trataba de mandar a guerra universitaria y aún así le siguen haciendo memes son los memes bastante heavy muy muy finos ahora pongan cuidado cuando dice lo siguiente tuve que comprar buzos grandes para verme mejor y aceptarme a mí misma yo que sepa a uno la ropa grande lo que lo hace es ver más gordo eso primero dos yo pensaría que la solución más coherente en vez de comprar sacos grandes es hacer dieta y ejercicio si no me siento a gusto con mi físico o sea si usted es obeso y se siente a gusto con su físico pues no haga nada aunque aunque por salud yo recomiendo que si hiciera dieta y todo eso hay mucha gente que es gordita o tiene llantica si se ven al espejo y no les afecta y pues si no les afecta para nada pues no bajen de peso eso está bien pero si la Liz dice que no se siente bien con su obesidad lo primero que debe hacer es bajar de peso hacer dieta hacer ejercicio meterse a un gimnasio pedir cita con el nutricionista no comprar ropa más grande que la hace es ver más es ver más obesa además esa gordura se ve que es de comer puras porquerías pura paquetería nada más hay que ver esa foto que le filtraron marchando que se ve ahí que tiene en la mano un paquete de doritos comience por dejar de comer esos maricas doros que saben a patas dejen comer paquetería tenga disciplina en vez de estar relinchando en internet porque se burlan de su físico comience a adelgazar si no se siente bien hay gente que tiene efectos físicos que no se pueden arreglar este no es su caso y tampoco está en una obesidad tan grave que no se pueda superar entre comillas fácilmente porque pues tiene un proceso pero puede superar fácilmente vean a Andrés Parra el man bajó bastante bajó como 60 kilos está bien deje de comer porquería se haga ejercicio le seguirán haciendo memes pero por las estupideces que dice pero al menos ya no tendrán que agarrarse el físico para memearlas es una solución mucho más efectiva que irse detrás de las nahuas del sistema judicial dice no puedo lidiar con lo fea que soy vea por algo que me caracterizo yo una de tantas cosas que me caracteriza es por no lamberle a nadie y tratar de ser lo más objetivo que me sea humanamente posible será un privilegio para hablarles lo que va a escuchar por parte de Lord Juan escucha lo que va a salir de mi boca y es que usted no es fea de hecho por algo tiene tanto simp pese a su sobrepeso y que tiene una gordura fofa de comer tanta paquetería tiene una cara muy bonita aun con el sobrepeso usted tiene muchos admiradores y de seguro muchos manes le caen o sea hasta ya le deben caer la de manes eso estoy seguro así que eso de que es fea usted sabe que es mentira y solo lo utiliza para hacerse la mártir es una posverdad y un acto demagógico decir eso es como esas morras básicas que están re buenas 60 90 90 60 90 y salen publicando vainas diciendo ay solos es que yo soy muy fea solo para llamar la atención de la gente luego dice en el video la cabeza es lo más bonito que poseo bueno a diferencia de lo anterior esto si es una falsedad a ver soy de los que piensan que todos somos inteligentes que no hay gente bruta solo hay gente que ejercita menos el cerebro que otra o sea es decir gente que no está acostumbrada como a pensar tanto sino le gusta como todo fácil y por eso a veces pasan por brutos pero de seguro si esas personas comienzan a razonar un poquito más van a dar cuenta que son inteligentes y que todos tenemos un potencial es más pienso que hasta todos somos como leonardo da venci que tenemos varios talentos no solo uno sino varios pero no están potencializados pero la Alice en el momento no lo ha explotado vean porque la cabeza ya no es lo más bonito porque es una persona que no sabe sostener sus argumentos se la follan en los debates en los directos no sabe defender las ideologías que sigue hace videos alabando a Petro lamiéndole al M19 diciendo cosas que cualquier persona puede decir o sea esas cosas que ella dice en sus videos pues no no la hacen inteligente no le veo lo diferente yo podría hacer los mismos videos que hace ella hasta mucho mejores ella no es un referente intelectual por decir esas cosas vean el Wall-E podrá haber entrado en una decadencia como lo dije en mi video la decadencia de Wall-E opina pero algo que sí debo admirar del man es que el man sabe argumentar y es bastante pro pero en los videos el man se ve que no es un ignorante eso sí se le nota y en los debates se ha parado bien lo he visto debatir el man se ha parado bien solo hay que escucharlo hablar el man no es ningún tonto cosa que la Alice no la Alice es muy tonta hay que ser sinceros nada más hay que ver las burradas que dice cuando se hace la martir en sus videos o cuando trató de justificar las burlas que le hacía Iván Duque diciendo en el programa de Vicky Dávila ay yo le digo a Duque porque es machista más no por gordo eres un grandísimo estúpido de hecho aparte del físico lo que también hace que se la monten demasiado son las burradas que dice así que eso es que la cabeza es lo que más le gusta ella no no es algo que no es lo más bonito que posee ahora según ella en el video dice que se la montan por su postura política ¿quieren saber en realidad por qué se la montan? pues sí wey no mames bueno eso ya lo mencioné superficialmente en mi video crítica a la naranja castro chavista ponga la imagen pero el motivo fue por guerra universitaria vean yo conocí el contenido de la lista en youtube por allá en el año 2018 el primer video que vi de ella fue uno donde hablaba de los líderes sociales el video me conmovió ¿pa' qué? en ese momento hasta me había suscrito al canal de ella ya no estoy suscrito en ese entonces sí y al final del video ella dijo que recomendaba guerra universitaria como el mejor grupo de memes así literalmente lo dijo el video ella lo borró después por cierto les recomiendo a quien tenga el material a quien tenga ese video o el fragmento donde ella dice eso que por favor me lo pase es material de memes y pues esa vaina es dos media prácticamente bueno yo en el grupo de guerra universitaria estaba prácticamente desde que se fundó cuando se llamaba guerra universitaria y cena y tenía como 1400 miembros claro la vieja gracias a YouTube y todo era muy famosa en ese grupo era bastante querida por los integrantes hasta que un día el grupo le dio por responderle un tweet a Dallas ese día algo cambió dentro del 8 algo se quebró donde hablaba sobre el M19 lo que conllevó a que Dallas hiciera uno de esos pseudo debates que hace en el canal contra unos miembros de guerra universitaria entre esos miembros se postuló Lalice para debatir y bueno Lalice hizo un debate tan malo bueno ella y los demás miembros los demás miembros no se salvan les voy a mostrar un pedazo para que se hagan la idea eso no es motivo para matar a alguien ¿vale? no lo es obviamente ay dios es una guerra Dallas guerra la guerra que te trae colación guerra de pipis no después de ese hecho vergonzoso desde ese momento desde ese debate comenzó la mematón a Lalice en guerra universitaria y pues con eso con la mematón pues uno siempre resalta los defectos de una persona y entre esos fue el tema de la obesidad por si algunos creían que era por la foto que se filtró de ella marchando desde ahí comenzó guerra universitaria versus Lalice y vean ¿por qué cuento esto? porque en ese entonces en el grupo tenían la misma postura política de Lalice por algo hicieron ese debate defendiendo al M19 y aún así se la montaron a ella hasta el sol de hoy porque es que hasta la misma gente que tiene su misma postura política se la monta porque ya hizo un drama prácticamente ay es que soy perseguida por mi postura política porque no es un factor determinante claro los que son de una postura política diferente se suman al Mami claro que sí pero no es por eso que se la montan los únicos de su misma postura política que la defienden son boazos como el físico impuro y el don izquierdo y toda esa raleada de pseudo influencers que se la quieren dar de moralmente superiores el caso de ella es igual al de eco en eco donde a pesar de ser mamertos ni los mismos mamertos los quieren esto ya no es divertido es triste es más la postura política podría decir que en medio de todo es un plus del alis porque en medio de todo hay unos pocos mamertos que la defienden por eso y ya si la vieja todavía era una y porque sigue una postura política que está de moda entonces en medio de todo eso la codija un poco porque y porque le lambe a Petro porque la vieja fuera uribista el matoneo sería mucho mucho más heavy ya vieron como le va Polo Polo es que responsabilidad de los medios de comunicación dice la vieja esta a los medios de comunicación no les importa que eso les importa que la noticia sea viral antes muy responsables con la sociedad ayudando a revivir influencias muertos en internet y ya con esto termino este video recuerden nadie es inmune a la crítica y la irreverencia es parte del ser humano entonces si llegaste hasta aquí eres un verdadero crack muchas gracias gracias por verme suscríbete al canal deja tu buen like activa la campanita de notificaciones sígueme en mis redes sociales que las dejo en la descripción del video al igual que los videos que menciono Osito y nos vemos hasta el próximo video que será pronto muchas gracias